Hola a todos y bienvenidos, hoy no les voy a hablar de Pandora, hoy les voy a enseñar mi colección de Alex y Annie porque bueno, esto es una marca que me gusta, la estoy comprando desde el 2015 es una marca que me encanta combinar con mis pulsos de Pandora y casi siempre que pongo fotos e historias en Instagram, muchos de ustedes me hacen millones de preguntas que si es de Pandora, que si es de plata, que si se pueden mojar, bueno todo eso yo les voy a responder todas esas preguntas a lo que yo sepa pero antes de empezar, me gustaría decirles muchísimas gracias por estar aquí así que si no están interesados en ver este pedazo de video, yo les voy a dejar aquí en esta esquinita los minutos y los segundos exactos para que ustedes corran este pedazo de video y no tengan que escuchar toda esta muela pero bueno, yo quería decirles muchísimas gracias por estar aquí, por ver mis videos, por dejarme sus lindos comentarios casi casi que somos 500 personas, todavía, todavía falta, pero bueno, casi casi que somos 500 personas también quería decirles que estuve mirando en los settings de YouTube y me encontré una parte ahí donde me da una lista de algunos de los países que ven mis videos así que se me ocurrió la idea de mandarles un beso y un saludo a cada uno de ustedes mencionando sus países pero como acabé de decir, me da una lista de algunos países, estoy segura que no son todos así que si yo no menciono tu país, déjame saber por ahí abajo en los comentarios de qué país tú eres y yo te mando un saludo en mi próximo video pero bueno, voy a comenzar mandándole un saludo y un beso a mi gente hermosa de Estados Unidos porque obviamente que es el país donde yo vivo, así que tiene que ser el primero así que un saludo y un beso a mi gente bella de Estados Unidos de México, de España, de Chile, de República Dominicana, de Bolivia, de Colombia, de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala a mi gente bella de Italia, Ecuador, Perú, Brasil, El Salvador, Argentina, Panamá, Puerto Rico del Reino Unido, Nicaragua, Malasia, Romania, Polonia, Guyana no sé si se dice así, pero bueno, Guyana Canadá y Portugal ah, y obviamente que también un beso y un saludo a mi gente de Cuba aunque yo estoy segura que de Cuba me veo una sola persona y tú sabes quién tú eres, así que no te me hagas la víctima ya que estamos hablando de Cuba, déjenme saber si hay alguien más que me ve desde Cuba porque a mi entender eres una sola persona también déjame saber si eres un cubanito o una cubanita que está regado por otra parte del mundo déjenme saber de qué país me ves porque yo sé que nosotros los cubanos somos como una plaga estamos regados por donde quiera pero bueno mi gente, como acabé de decir, un beso y un saludo a todos ustedes si no mencioné tu país, déjamelo saber y yo te mando un saludo en mi próximo video bueno, entonces volviendo a lo que es Alex y Annie vamos a empezar a hablar un poquitico sobre esto lo primero que les voy a decir es que la marca es Alex and Annie no es de Pandora y tampoco es de plata esta marca no usa plata, no usa oro, no usa perlas no usa piedras preciosas como rubí, esmeralda, diamante, nada de eso si ustedes quieren esas cosas, créanme que aquí no las van a encontrar esta marca utiliza materiales reciclados así que tienen que tener cuidado de no estarla metiendo en cloro ni en ningún químico abrasivo para que no se les echa a perder si la pueden mojar, obviamente si ustedes se van a lavar las manos lávense sus manos con confianza y séquense las manos como uno hace normalmente cuando va al baño o a la cocina o a lo que sea ahora si ustedes se van a poner este tipo de pulso sabiendo que no es de plata y que no es de oro para ir a la playa, ir a una piscina y después se les jode no digan que es culpa de la compañía, es culpa de ustedes que no lo cuidaron tengan en cuenta de que sea plata, sea oro, sea de materiales reciclados si ustedes no cuidan sus cosas, se les va a echar a perder ¿me entienden? pero bueno, esta marca tiene charms como Pandora la única diferencia es que estos son estáticos estos no los puedes quitar ni cambiar ni agregar a menos de que tú le pongas algo por ahí, le hagas un invento pero bueno, y eso se va a ver cheo la forma en que se abren estos pulcitos es así tú lo jalas, te lo pones y lo vuelves a echar para adentro ellos por lo general tienen una guindalejita aquí uno de ellos dice que está hecho en Estados Unidos el otro de que están hechos de materiales reciclados y el otro dice de que tienen una infusión de energía la verdad es que yo la energía esa yo nunca la he visto por ningún lado así que no sé eso de qué es y bueno, como pueden ver, este dice because I love you, porque te quiero, porque te amo ustedes saben que el inglés es un poco complicado traducir al español este lo tengo desde el 2015 al igual que este desde el 2015 este es un cladá las manos representan la amistad el corazón representa el amor y la corona representa la lealtad se me olvidó decirles de que todas estas medallas en la parte de atrás dicen el nombre de la compañía y también dice el año el próximo es una concha de mar con una perla como acabé de decir anteriormente esto no es una perla de verdad incluso la bolita que venía aquí cuando se compró el pulso en el 2016 a mí se me cayó y se me perdió esto es una bolita que venía en un arete yo la arranqué el pincho de atrás la pegué aquí con cola loca y le di un poquito de smarte de uña si la ven así que está fea y sin color es porque tengo que volverla a retocar con pintura de uña así que bueno en estos días la vuelvo a pintar lo bueno que tiene es que si quiero cambiarla de color ponerla roja, verde, azul, negra simplemente un poquitico de algodón con acetona lo quito y lo apinto del color que quiera este también lo tengo desde el 2016 obviamente es campanita la única diferencia que estos dicen Disney en la parte de atrás y déjenme decirles que los de Disney son un poquitico más caros así que aguántense el bolsillo el próximo es este Buda el Buda tiene un relieve un poquitico más acentuado que los demás y en la parte de atrás dice estas tres palabritas que no me acuerdo cómo se dicen en español esta es optimismo esta es enlightenment y la otra es joy en español no sé ustedes vinieron aquí para ver mi colección de Alex y Annie no para que yo les tradujera cada una de las palabras ¿verdad? este está aquí un poco jorobado porque un día llegué de la calle correteando me tuve que poner a cocinar le di un tanganazo contra la meseta se me escachó todo y bueno así mismo me lo pongo porque eso no se ve ah lo único que sí a la hora de abrirlo ya no se queda abierto porque se me jodió con el lío del tanganazo que le metí como pueden ver es una mano grande con la mano pequeña y este sí se los puedo traducir bastante bien este dice que una madre aguanta la mano de sus hijos por un momento y el corazón para toda la vida este está bien bonito el próximo es una lechuza este lo tengo desde el 2017 me encantan los búhos me encantan las lechuzas como pueden ver este está trepado aquí en una rama se me olvidó decirles que la lechuza y la perla solamente tienen el nombre no dicen el año parece que no tuvieron espacio donde ponerlo ya en el 2018 no compré absolutamente nada y vine a comprar este en el 2019 hace no sé un mes y pico dos meses más o menos como pueden ver esta es la esfera del mundo este me gusta mucho tiene un color y un peso perfecto y bueno esa es toda mi colección de Alex y Annie espero que les haya gustado que se hayan entretenido aquí un ratito conmigo porque para eso yo hago estos videos para yo entretenerme con ustedes y ustedes conmigo cuídense mucho y nos vemos en el próximo